El ejército ucraniano y las agencias de inteligencia de la OTAN intentaron secuestrar los aviones Su-24, Su-34-4 y Tu-22M3 de Rusia, según el FSB. Informó de un intento de Ucrania de secuestrar aviones de combate rusos. La información que emite el diario avia.pro dice que la dirección principal de inteligencia del Ministerio de la Defensa de Ucrania, junto con los servicios secretos de los países de la OTAN, intentaron llevar a cabo una audaz operación para secuestrar aviones de combate de los aeródromos militares rusos. Se sabe que el ejército ucraniano intentó reclutar pilotos rusos, prometiéndoles a estos últimos una cierta recompensa monetaria y obteniendo la ciudadanía de uno de los países europeos. La información sobre este tema fue reportada por el FSB de Rusia. La escala de las acciones del ejército ucraniano fue tal que intentaron obtener no solamente los bombarderos de la primera línea bastante comunes, sino también cazabombarderos Sub-34 e incluso bombarderos supersónicos tácticos de largo alcance Tuv-22M3, según avia.pro. El comunicado dice, el Servicio Federal de la Seguridad de la Federación de Rusia descubrió y detuvo la operación de la dirección principal de inteligencia del Ministerio de la Defensa de Ucrania para secuestrar aviones de combate de la Fuerza Aeroespacial Rusa, supervisada por los servicios de la OTAN. Miembro de inteligencia militar ucraniana, actuando en nombre de líderes políticos de su país, intentaron reclutar pilotos militares rusos a cambio de una recompensa monetaria y garantías de obtener la ciudadanía de uno de los países de la Unión Europea, inducirlos a volar y aterrizar aviones en aeródromos controlados por las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo un comunicado. Se observa que por la voluntad de secuestrar un avión de combate se suponía que pagarían 4 mil dólares, mientras que por un secuestro exitoso a los pilotos rusos se les ofreció pagar 2 millones de dólares, que es mucho menos el costo de cualquiera de estos aviones de combate, según la información de el diario avia.pro. Estas son imágenes de misiles hipersónicos disparados desde el buque de guerra ruso el almirante Gorskov, que estaba estacionado hace unas horas en el bar de Barents, realizando estas pruebas según el informe del Ministerio de la Defensa de Rusia. Los lanzamientos dieron con los objetivos propuestos a mil kilómetros de distancia o 625 millas del polo norte, pruebas que fueron realizadas este 23 de julio por la fragata rusa para dar terminada con éxito la operación marítima para la Federación de Rusia, mientras que las tropas rusas aumentan su ofensiva contra las tropas ucranianas en el este del país agrícola. Según el Ministerio de la Defensa de Rusia, las pruebas de estos misiles hipersónicos estarán en función de agregar estas nuevas armas para el ejército ruso en los próximos días para reforzar el poderío militar contra las fuerzas de Zelensky. ¡Gracias!